y gracias 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 chino nelson y el luchador el joselito bailarín del parque libertad aquí estamos disfrutando disfrutando pues ya que aquí mi amigo pues los ha invitado pues nosotros lo hicimos muy felices de estar como ella más disfrutando a la parte de él y también a la parte tuya también porque como andamos como familia y gracias